La verdad es que la gente necesita gente comprometida con el trabajo. Yo soy una persona muy comprometida con el trabajo que me corresponde hacer. Traemos tres bases fundamentales en el sentido de darle solución a los tres grandes problemas que aquejan a la ciudad, que es el tema de pavimentación, el tema de agua y drenaje y el tema de seguridad. Estamos proponiendo una que sea la de que las mujeres tengan un permiso de portación de armas. Claro, primero que nada hay que hacer todo un proyecto que incluya tener la certeza de que la gente está capacitada, darle las herramientas para que se capacite, que sea una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional que ya tiene métodos de capacitación, por otro lado que sea gente que demuestre un modo honesto de vida, por otro lado que tenga la capacidad mental para tener control de sus armas, que estén sanos física y mentalmente. Es un proyecto muy completo, ya existe algo al respecto, ya existen los permisos de portación, sin embargo son muy limitados. Mi teoría o mi intención sobre el tema es más que nada que las mujeres tengan una última oportunidad de defensa en ese momento en el que lo requieran, que sea una decisión de ellas tener ese instrumento, utilizarlo o no. Es muy complicado a veces tratar de entenderlo de esa manera, pero tendríamos que ponernos en los zapatos de la mujer, de aquella mujer que va caminando por un callejón oscuro, que va caminando con su dinero, saliendo de la maquila, saliendo de su lugar de trabajo y que en ese momento se encuentra sola, que no tendemos un botón para que la acudan al rescate inmediato. Una de mis propuestas más importantes es la descentralización de los servicios aéreos del Estado, que todos los aeronaves que tiene el Estado están concentradas en Ciudad Victoria. Y mi propuesta es que se desconcentren, que se vayan a las principales ciudades de la geografía tamaulipeca y que presten servicios más allá de ejecutivos, que no debiera de ser, que sean servicios de emergencia o grúas, ambulancias aéreas. Yo trabajé aproximadamente cinco años en la aduana de Reynosa y conocí muy de cerca el tema de las necesidades de los ciudadanos en frontera. Entonces también tengo experiencia en ese tema y también me gustaría participar ahí. Tu voto 2019